Hola, la lección número 2 del curso intermedio es aprender las señas relacionadas a la cantidad, tamaño y grado. ¿Ok? Acerca, sobre, referente. Les recordamos a nuestros amigos que para que puedan entender mejor a veces los libros de señas, hay unas reglas que no están escritas pero son bastante certeras. Entonces, cuando ambas manos están en formas iguales, vamos a ver una señal, y usted ve una flecha, 90% de las veces usted va a comer ambas manos, weather, clima, weather, mundo, world, ¿ves? Las manos están iguales. 90% de las veces cuando las manos están en formas diferentes, eso lo explicamos en la lección, las primeras lecciones del curso básico, usted va a mover la mano dominante. Acerca, sobre, referente. Vamos iguales, ¿ves? Se mueven ambas. Eso es una regla no escrita que usted puede facilitar el aprendizaje cuando vea un libro, vea esto, vea una seña, una flecha, pero usted no sabe si es esto, si es esto, o si es esto. Pues en este caso, si las manos están en formas diferentes, 90% de las veces, vamos a ver la mano dominante, alrededor. Acerca, sobre, referente. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Parte, algunos, parte. Ambos, 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 cada, 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 cada cosa, cada, calvo, 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 el más, the most, el más. Grande, 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 gratis, 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 gratis. Arto, geno, estoy arto, estoy geno, ¿verdad? Arto, justo, igualdad, a nivel, límite, limitación, restricción, límite. Ciertas restricciones aplican, límite, disculpen, límite, limitación, restricción. Algunas personas también lo usan para impedimento. Medir, medir, o medidas, medir. Mucho, 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 mucho. Muy, hacemos. Muy. Vamos a ver por aquí qué más tenemos para la lección de hoy. Recuerden las cuatro partes básicas de la seña, que son la forma, el lugar, la orientación y el movimiento. Nada. Nada. No hay. No hay. Nada. Pequeño. Pequeño. Pocos. 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 Y. La conjunción, y. ¿Ok? Ese es el vocabulario de la lección número dos del curso intermedio de señas. Bye, bye. 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 Gracias.